¿Van a ser protagonistas? ¿Nos van a enfrentar a un equipo grande? Pero aún así la idea de ustedes es manejar la pelota, ¿se acuerdan? Sí, vamos a ir a tratar de hacer nuestro juego. La verdad que no hemos podido asaltarnos de todo. Así que vamos, más que sabemos lo que es independiente, pero vamos a ir a jugar nuestro juego. ¿A ustedes les sirve que ellos hayan, por ejemplo, jugado ayer y que tengan quizás menos tiempo de trabajo y cansancio? Creo que tienen jugadores importantes. No creo que se note mucho la diferencia. Así que creo que sí, vamos a ir a la cancha de ellos, los cuales ellos van a tener que salir un poquito y se los pueden abrir muchos espacios. Pero no creo que les afecte mucho el juego ayer. Después de dos derrotas consecutivas, ¿sirve no perder? ¿Les sirve empatar también o buscan los tres puntos como sea? El objetivo es ir a ganar. Jugando bien, jugando mal, queremos ganar para agarrar más confianza, ir soltándonos como grupo. Así que el objetivo es ganar. El buen vestir masculino tiene un nombre. Confino. Lacoste. Yves Saint Laurent. Polo. Callarel. Confino. Alcena 221 en Quilmes Centro. En el show de Quilmes TV, continuamos esta previa de partido frente a Independiente. Más tranquilo. Sí, sí, sí. Usted me amonestó, yo lo expulsé, así que ya estamos bien. Independiente. Iba a ser Independiente arriba de Abre. Qué fallido. Hace 11 partidos que Quilmes no gana. El último con tiro federal hace casi 5 meses, 4 meses y algo. Es imposible que me olvide, porque me lo dice permanentemente. Espera, en algún momento se tiene que cortar. Lo malo es que justo Quilmes va a una cancha a la cual nunca le ganó a Independiente. Bueno, cuando se corta, me afeito. ¿En serio? Sí, hasta lo contrario, a pedido de Facundo Rizzi, nuestro camarógrafo estrella. La gente de producción ejecutiva está tratando de hablar con Gillette. A ver si en vez de Messi, elige a usted como... Ahí digo, me hizo entrar en esa apuesta, en esa promesa, a ver si se puede ayudar de algún lado. Y bueno, lo aceptamos. Muchachos, ganen pronto, porque se me va a instalar una familia en la barba. Muy bien, deseamos del equipo cervecero que, casi confirmado, va a ir con la misma línea 4. Trípodey va a seguir siendo el arquero. Fontaní va a seguir por derecha. Es tema que hablábamos ya largamente en las transmisiones y en la tira. Giorda, Gerlo y Groschi, en el medio campo, todo lo nuevo. Aránguiz, Girsig, Coronel y Gervasio. Núñez. Raimonda va a seguir siendo el enlace, o media punta. Y J. Morales, el único futbolista destinado a convertir. Aunque Girsig también ya consiguió un gol. Dentro de los concentrados, si el partido se pone medio difícil, generalmente el primer cambio, o segundo cambio, es Bernardo Romeu. Un jugador de experiencia, un goleador, que hasta aquí, bueno, no ha rendido, pero tampoco tuvo demasiado cómo hacerlo. Porque el único partido que estuvo de titular, estuvo tan solo. Tan solo que hasta me dio como una cosita. Usted quería dar a ayudarlo. Y me daba una cosa, estaba tan solo. Bueno, ahora ni siquiera va a estar en el banco. No busque, no diga. Y si Romeu está ahí, la empuja, bueno, no está. No está. ¿Estará Damián Gómez? No, tampoco. Los dos lesionados. Damián Gómez con un desgarro. Sí. Y Bernardo Romeu tendrá una semana que tiene una facitis plantal. El que sí va a estar, que ya está bien, es Caneo. Sí. Caneo va a seguir estando en el banco del suplente. Diego Torres también. Bueno, el equipo cervecero se dispone a jugar una ficha importante. Igual de, a ver, en el fixture, cuando uno agarraba el fixture al principio del campeonato, hay que ganar este, hay que, bueno, acá podemos perder, por ahí con estudiantes, acá se puede empatar. Cancha de Independiente, y bueno. Sí, la historia no venía derecha. No venía derecha, Independiente. Uno pensaba que Independiente iba a arrancar un poco mejor también. El último semestre le fue bien, pero bueno, hoy el contexto es absolutamente distinto. Independiente tiene dos puntos, igual que Quilmes. Y además Quilmes tiene la obligación. Entonces, podemos decir que en su momento, además Garnero, por lo que pasó en la semana, por haberse clasificado a la siguiente fase de la Sudamericana, va a ser un mix entre titulares y suplentes, lo cual le tira mayor presión de protagonismo al equipo de Tocali. Sí, puede ser, pero igual le pasa lo mismo que a Quilmes, ¿no? Uno dice, sí, entran los suplentes, pero ¿quiénes son los suplentes? Jugadores que por ahí también tienen recorrido. Con la Cabrera, en Batió, en Malacuello. Cabrera en Independiente, no ha tenido demasiados minutos también. Hay que jugar contra la gente. Mancuello sí, Mancuello es uno de los jugadores que más tal vez le ha rendido a Independiente. Igual, el fuerte de Independiente para mí es el arquero y Silveira. Después, tienen par de centrales interesantes, jóvenes, pero los que hacen la diferencia para Independiente son el arquero y el 9. Si andan bien los dos, es complicado. Y hay un chiquito que juega bien, el hermano de Burrito Martínez. Ese chico juega muy bien también, así que a tenerlo en cuenta. Hablabas del contexto, y esto me parece que es muy importante. Decía algo que por ahí sorprende, ¿no? Porque contaba JJ Morales que tenían los fantasmas dando vueltas. Cada vez que le convertían le aparecía ese miedo a perder que los paralizaba, lo hacía jugar de forma diferente. Y el contexto de Quilmes, ¿lo pone prácticamente al borde de la cornisa o tiene demasiado margen? Porque el contexto habla de que River está en zona de ascenso directo. Que Olimpo, entre que un partido que gana, que no más o menos se va acomodando a lo que tenía planteado. Y Olbois debe ser del mejorcito de los tres que ascendieron. Entonces, es como que lo ven caminado. Y encima todo esto yo digo, llegando a la fecha 10, con 10 puntos, está bien, sería malo, tiene que empezar a ganar por lo menos para llegar a eso. Que para muchos era, eso se pensó, y para otros es 10 puntos, es poquísimo. Bueno, hoy no sería tan poco, ¿no? En cinco fechas sumar seis, por lo menos levantas un poco el problema. ¿Tendrías que sumar ocho para sumar los diez que vos decís? Sí, está bien, ocho estaría bien. Digo, si en cinco fechas sumaron seis, Olimpo y Olbois, y le alcanza, parece que Quilmes, si llega a la décima fecha con 10 puntos, está bien. Por lo menos, para decir, es un equipo en formación y de a poco se va acomodando. Para el mal arranque, y bueno, ahora sí habría que aceptarlo. Me parece que va por otro lado el sentido, ¿no? De las cosas, de lo que quiere tocar y de lo que necesitan los jugadores. Sumar, obviamente, es imperioso para ir saliendo de la zona del descenso. Mirar lo que hacen Olimpo y Olbois está más que claro. Pero aquello de pelea de campeonato quedó súper lejos. Es necesario dar vuelta a la página, recapitular y arrancar de a poquito con un trabajo de hormiga desde cero y tratando de llegar a ese objetivo. Lo mismo piensa Gervasio Núñez. Sí, porque es el jugador que vuelve. Y si es el que regresa, me imagino que debe haber acomodado un poco su ficha para decir, tengo que dejar todo y ahora sí es mi oportunidad. Bueno, él mismo lo va a decir, lo escuchamos, lo vemos en el show de Quilmes TV. Sí, seguro, ya hoy hicimos un poco de táctico. Ya estamos listos y preparados para jugar. Bueno, un partido importante, digo, por la magnitud del rival y la chance de ustedes por sumar a los tres. Sí, sí, un partido lindo para jugar, con un rival grande como Independiente. Pero bueno, nosotros estamos con muchas ganas, preparados para jugar y ir a buscar los tres puntos, que otra nos queda. ¿Tienen que aprovechar esto de que Independiente jugó ayer, de quizás que va a tener un desgaste físico, o tuvo un desgaste físico bastante? Sí, obviamente, sí, ellos jugaron ayer, pero no sé si pondrán los mismos jugadores, van a hacer seguramente algunos cambios, pero el equipo que esté parado tengo que enfrentarlo y salir adelante. Bueno, imagino que van a tener que aprovechar la desesperación del rival, ¿no? Porque, digamos, no está bien el campeonato y la gente seguramente va a presionar. Sí, sí, seguro. Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego, tratar de soltarnos, jugar suelto, estar tranquilos y, bueno, aprovechar los momentos que tenemos para hacer los goles. ¿La ayuda de ustedes es manejar la pelota, ser protagonista, digamos, tenerla como quizás les costó el segundo tiempo de Huracán? Sí, sí, es siempre lo que buscamos, tener la pelota, jugar, ser protagonista en el partido, en el juego, tratar de tener la pelota mucho tiempo. Pero, bueno, la otra vez contra Huracán, en el primer tiempo se jugó bien, en el segundo creo que nos bajamos bastante y, bueno, tenemos que tratar de mantener ese juego. Bueno, me imagino que debe ser clave la tensión, ¿no? Porque quizás en los pequeños errores fue que les costaron partidos y ahora que ya te equivocás con un delantero importante como el Independiente y podés pagar. Sí, seguro, seguro. Ellos tienen muy buenos jugadores, como te decía antes, es un buen equipo, también es de jugar, así que va a ser un buen partido y, nada, como te decía antes, nosotros tratar de hacer nuestro juego y ir a buscar ese punto, que otro no queda. El buen vestir masculino tiene un nombre, Confino, Lacoste, Yves Saint Laurent, Polo, Cajarel, Confino, Alcena 221 en Quilmes Centro. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Está por aparecer Quilmes, que va a formar esta tarde, dirigido por Hugo García, de esta manera. Mulete del arco, número 2, Escalante, 3, Kalujerovic, número 4, Grelac, 5, Rodríguez, 6, Ingrao, 7, Delfino, 8, Vanemirac, 9, Colombo, 10, Benítez, número 11, Rufini, el técnico, Hugo García. Sigue conversando Villarreal, puede haber toque, Garnero, Torrezaño. Insiste independiente, Lenguita, viene al centro de Lenguita, Startime, goooool. Gol, Molton, goooool. Marca, Kalujerovic, se va Artime, tiene el segundo independiente, Sibinki, 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 y Gol, 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 Independiente, Darío Sibinki, Independiente 2, Quilmes 0. Y ya lo decíamos, tenía que acertar en un contragolpe independiente Y acertó de este, muy bien la definición de Daría Zivicki Ante la salida de Moulet, 2 a 0 Y Castrillo anuncia que aquí en Avellaneda En el inicio del torneo, apertura independiente Dirigido por Ricardo Bocchini, Carlos Fren Le ganó a Quilmes, 2 a 0 El buen vestir masculino tiene un nombre Confino, Lacoste, Yves Saint Laurent, Polo, Cajarel Confino, Alcina 221 en Quilmes Centro El fútbol tiene sus cábalas Hasta aquí no están funcionando Así que les pido a los hinchas Ninguna, hace 11 fechas que el que tiene la cábala para ganar La gente de la lavandería está más contenta porque se lleva la lavandería Yo conocía, tengo una amiga, muy amiga mía La camiseta verde, la camiseta verde, la ambión Y bueno, creo que fue la época del ascenso de Quilmes La llevaba, la llevaba, la llevaba, ya el cuello que era blanco era negro Prácticamente, porque bueno Pero esa era la cábala, ahí se le sostiene un poco Bueno, vamos ahora a decirle a la gente que tenga que hacer una nueva cábala Que nosotros también hoy nos vestimos más coloridos para ver si mejora la cuestión Yo cuadricule la idea Usted se está dejando la barba Sí Hasta que gane Quilmes ¿Qué más podemos hacer? El próximo programa lo hacemos desde otro lado En la cancha, ¿le parece? Sí Podemos hacerlo desde adentro de la cancha Donde usted quiera Si gana Quilmes lo hacemos de otro lado ¿Te damos así? Bueno, perfecto Bueno, listo Cerrado Así que No se olvide del saludito que quería mandar a todos los maestros Ah, claro, porque hoy es el día del maestro, 11 de septiembre El saludo entonces es extensivo para mi suegra, por ejemplo, para Claudia Mi mujer Natalia también, es maestra jardinera Bueno, mi madre Mira, ¿qué cosa? Con razón nosotros estamos acá Esperemos que sea por algo bueno Sí Así que bueno Sí, hay mucha gente Facundo Risi Nuestra cámara que no solo aplica sus talentos con la cámara Sino que distribuye su sabiduría Es que es un maestro de cámaras Sí, es un maestro de cámaras Hablando de maestro y dirección Sí, desde la pecera Andrés Jeromín nos dice que es tiempo de retirarnos Es tiempo No se pierda la previa Desde las 2 de la tarde Vamos a estar relatando un ratito De las 4 De las 4, bueno, estoy medio desorientado Desde las 4 de la tarde Vamos a estar relatando un rato de la reserva Para que puedan ir sabiendo las alternativas Así es Me va a estar haciendo el aguante con los comentarios Como siempre Daniel Lobo Que siempre le pone el ojo a los juveniles Y es algo que le interesa No, no Le acierta muchísimo Quédese tranquilo Miguel Ángel Pilón con el relato del partido Y en la previa Nos quedamos con tanto Para seguir desarrollando Que en la previa Contra Independiente Le vamos a estar contando algunas cositas más Como va a decir La gestión También Prometemos la palabra de El médico El kinesiolo Para que vaya profundizando Como vienen los temas Preocupa esto De que Romeo por ahí Uno de los refuerzos Una de las posibilidades para entrar Quedó afuera Nuevamente por esto El problema En la planta del pie Bueno, pero lo más preocupante Es que todavía no se gana Si gana Quilmes Entonces El próximo partido Estaremos diciendo Hola desde algún otro lado Desde la cancha Desde el club Donde usted quiera Si nos dejan a nosotros Nos quedamos una hora más Así que Esto es todo Esperemos que nos puedan ver Con un verde de fondo Un arco de fondo Para que todo se haya dado bien Hasta aquí Que tengan buen descanso Y bueno, muchas gracias 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 Gracias